Hola, soy Sonsoles, soy alumna de formación de Embera y quería animarte que sé que estos días lo estás pasando mal por todo lo que está pasando. Tienes que ser fuerte y animarte que algún día todo esto acabará y volverá a la normalidad. Yo estoy aquí para darte ánimos, dentro de lo que puedas intentar pintar, leer, escuchar música, hacer algún crucigrama, ver una peli y cosas para extraerte y así estarás entretenida y estarás más animada. Yo desde aquí te doy mi apoyo y te doy muchos ánimos para que sigas adelante. Tú puedes, no lo dudes, ten mucho ánimo y anímate. Besos Sonsoles. ¡Gracias!